la gran manipulación cósmica las fronteras de lo irracional juan garcía atienza a ti hermano que te crees y hasta te proclamas libre juan g atienza da un paso más en la línea de su pensamiento fundamentalmente heterodoxo ya no se trata únicamente de descubrir los lugares mágicos ni de la búsqueda insaciable de los ocultistas a lo largo de la historia sino de escarbar con lucidez en las razones que provocaron esa búsqueda y en las causas profundas del comportamiento humano desde que la humanidad comenzó a hacerlo el hombre que se cree libre es en realidad una marioneta que se mueve siguiendo el deseo y el capricho de entidades extrahumanas que han pretendido fijar los límites de nuestra evolución para esas potencias la humanidad ha sido sólo algo útil y aprovechable del mismo modo que al ser humano le son útiles los animales de una granja puede el hombre aspirar realmente a su libertad podrán permitírsela algún día esas fuerzas que le manipulan en su propio y exclusivo beneficio o tendrá que rebelarse definitivamente contra los dioses y hacer uso de su ineludible derecho a elegir libremente su destino prólogo es alarmante que la existencia del género humano desde los albores de la historia se haya movido sin excepción por unos derroteros en los que cada palabra y sobre todo las palabras esenciales de la vida no adquiría su significado propio único e irrevocable sino las acepciones que en cada ciclo cultural convenían a los grupos de presión en turno de poder es alarmante sobre todo comprobarlo ahora y aquí cuando la mente del hombre está en general tan deformada por milenios de dependencia que ya resulta casi imposible pensar que lleguemos algún día a darnos cuenta de nuestra auténtica situación y empecemos a llamar a las cosas por su nombre de una vez por todas a entender su verdadero significado sus motivos y hasta el lugar exacto que ocupan ellas en nuestra existencia y nosotros en la suya el hombre es el gran engañado del cosmos prefiero decirlo así con vergüenza pero sin medias tintas y diré más eso somos engañados conscientemente como si estuviéramos ansiosos de engaño de dependencia como si estuviéramos ancestralmente necesitados de que otros quienes fueran nos saquen de nuestra radical inseguridad aunque sea a costa de dominios de imposiciones y de obediencias que hayan de marcarnos para siempre como esclavos de cuanto persona o entidad presuntamente celeste aceptamos como cosa superior como señora y dueña de nuestras vidas de nuestro pensamiento y de nuestro mismo destino en tanto que especie zoológica que es lo que somos curiosamente el ser humano es el único animal que obedece aquello que desconoce radicalmente el único ser que teme enfrentarse con lo desconocido el único que ha convertido en práctica vital y en pan nuestro de cada día ese horrible refrán de la mal llamada sabiduría popular que cuenta que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer si nos molestamos en observar el comportamiento de las bestias salvajes comprobaremos que sólo huyen de aquello que saben que les es hostil y que en cambio se atreven a husmear tan cuidadosamente como queramos en lo que desconocen parece como si a todos los niveles vitales el ser humano hubiera perdido definitivamente el sentido de su propia libertad y se hubiera plegado a todas las fuerzas que le arrastran irremisiblemente hacia la dependencia desde el eslogan horrible y criminal del se libre vístete con hasta el voto periódico y presuntamente voluntario en las urnas democráticas cuidadosa y matemáticamente medido la vida del hombre discurre sin remedio por las coordenadas de la manipulación en una tensión constante entre los que necesitan ser condicionados y los que creen a pies juntillas que detentan la autoridad magistral para condicionar irremisiblemente a quienes mantienen debajo de su bota de su ley o de su credo si repasamos la historia los dogmas religiosos de todo tipo la política la guerra las creencias los juegos las costumbres y hasta el eventual futuro del género humano si repasamos todo esto con los ojos abiertos quiero decir comprobaremos al menos a niveles personales que el devenir de la especie desde sus albores ha sido una constante sucesión de tensiones entre entidades minoritarias detentoras de poder y una masa informe de gente incapaz de ejercer ni por fuera ni desde dentro su legítimo e inalienable derecho a la libertad el ser humano ha sido y lo es cada vez más un ente condicionado dependiente propicio a la manipulación obedece por miedo y hasta con alegría a todo aquello que cree que le evita la funesta manía de pensar y le impone sus verdades por decreto en esta tesitura el hombre libre y quiero decir realmente libre se convierte en un proscrito en un perseguido obligado al silencio cuando no a la mazmorra a la hoguera o al disparo en la nuca a la vuelta de la primera esquina y todo ello porque no hay respuesta autorizada y si la hay queda ahogada por los gritos de los que saben chillar mejor o más fuerte para proclamar vital y espiritualmente y políticamente incluso subvivan las cadenas el mismo grito que lanzaba el pueblo al paso de fernando séptimo cuando regresaba a sus dominios hispánicos con las intenciones puestas en la restauración de los poderes del sable y de la casulla a mayor gloria de dios no se trata ahora sin embargo de buscar los posibles orígenes sociopolíticos de la manipulación al menos yo estoy convencido de que en esas coordenadas la manipulación que podemos detectar no es más que el reflejo de otra mucho más profunda y desconocida que afecta a nuestra realidad inmediata a nuestra esencia como seres vivientes a nuestra concepción cósmica a nuestras esperanzas de superación y de trascendencia más aún creo que puede establecerse un paralelismo claro y tajante entre esa gran manipulación cósmica que incide en la naturaleza misma del hombre y esa otra menor que se ejerce sin que tengamos conciencia clara de las entidades más o menos anónimas de nuestro entorno inmediato que la llevan a cabo y pienso que sólo entendiendo y asimilando los motivos de ésta lograremos vislumbrar las razones de aquella por eso he tenido que plantearme un libro de apariencia tal vez extraña en el que los motivos parecen confundirse eventualmente y del que de inmediato yo mismo sería incapaz de dar una definición sobre si es escrito político histórico o dios no lo quiera religioso y no sé siquiera si podría aconsejar a ninguno de sus lectores que lo incluyera entre sus libros fantásticos y fortianos pero si lo hiciera tampoco podría hacerle ningún reproche porque todavía nadie que yo sepa al menos ha sido capaz de establecer los límites estrictos entre lo aparente racional y lo real y racional me explicaré siquiera sea como advertencia antes de seguir buscando razones a la sin razón fundamental el ser humano tal como lo han advertido buen número de escuelas filosóficas de todos los tiempos y de todas las latitudes vive en un mundo de apariencias las propias ciencias lo atestiguan aunque tan a menudo se revuelvan contra tal acerto nosotros los seres humanos nos movemos entre estas apariencias que nos transmiten los sentidos sin detenernos a pensar ni a vivir que efectivamente lo son comprendemos o creemos comprender las sensaciones las tomamos vitalmente como reales como auténticas e inamovibles y todo aquello que no encaja en sus coordenadas es decir todo cuanto está respondiendo a atisbos de otra realidad no captada lo rechazamos por ilógico por irreal por irracional y por imposible o lo que es peor aún lo admitimos sin rechistar como manifestación de una presunta divinidad inalcanzable todopoderosa y omnisciente a la que sólo por la fe y por las creencias impuestas podemos aprender esa realidad nos está manipulando desde unas coordenadas dimensionales tal vez que normalmente somos incapaces no sólo de alcanzar sino hasta de entender pero su juego es a determinados niveles exactamente igual al que ejercen sobre nosotros las entidades manipuladoras de nuestro propio mundo hasta el punto de que pocas veces llegamos a identificar la naturaleza de esa radical dependencia y nos es totalmente imposible distinguir sus límites precisamente porque tan a menudo la pequeña manipulación que nuestro entorno ejerce sobre nosotros trata de apoyarse con un conocimiento intuitivo más o menos real del problema en las manifestaciones que con la apariencia de prodigios inexplicables surgen ante nosotros rompiendo incluso violentamente los esquemas de nuestra lógica de andar por casa así se proclaman los mitos milagrosos y los prodigios satánicos las demostraciones indiscutidas e indiscutibles de la todopoderosa divinidad de tumo que domina sobre los pobres humanos para que la obedezcan y sobre todo para que obedezcan a sus presuntos representantes terrenos autorizados como reacción frente a esta teología prefabricada sobre la otra realidad surge la ciencia académica al menos ese otro dogma pragmático y pretendidamente experimental que llamamos ciencia sus sacerdotes que también los tiene proclaman que todo debe poderse explicar por la razón es más que aquello que no puede explicarse racionalmente no existe y aún más que como no existe nadie tiene el derecho a mentarlo ni a pensarlo que las cosas todas las cosas o se explican o son alucinaciones que en fin nada es cierto si no puede probarse el ser humano parece obligado inapelablemente a elegir entre estas dos dependencias primarias o cree y acepta a ciegas la creencia o se lanza a tumba abierta a confiar en una ciencia que juega a los bolos con la realidad aparente y niega por principio lo inexplicable o lo que no ha pasado por el sedazo de su pragmatismo el hombre tiene que creer o tiene que aceptar a los que dicen saber si no lo hace o se condena o se le suspende y nadie que yo sepa se resigna a ninguna de estas dos cosas porque arrastra en su inconsciente colectivo siglos de mentalizaciones en los que se le ha impuesto por las buenas o por las bravas la doble necesidad física de la salvación condicionada o del triunfo igualmente condicionado nadie quiere ser proscrito ni en esta vida ni en la otra en esa amenaza constante de proscripción que pende sobre la cabeza del hombre como una espada de damocles está la clave de la manipulación a niveles inmediatos pero esos niveles sociales económicos científicos religiosos o simplemente supersticiosos dando a la superstición sus dimensiones puramente psíquicas no son como todo más que el puro y simple reflejo de otra manipulación que llega desde la otra realidad y que es la que realmente configura inmediatiza el comportamiento humano en tanto que especie en tanto que categoría dentro del conjunto cósmico y aquí si tenemos que penetrar queramos lo o no en el ámbito del misterio de lo improbable es decir de lo que es imposible de probar de lo sospechado de lo apenas intuido de lo que se nos viene encima sin que tengamos la mínima oportunidad de controlarlo a menos que seamos capaces de superar nuestra propia conciencia y de situarnos en el plano evolutivo inmediato en contacto y con conocimiento vivido de la siguiente cara de la realidad el ser humano se ha proclamado irracionalmente rey de la creación sin embargo si queremos molestarnos en analizar fríamente la naturaleza de este término ya de por sí condicionante veremos que la palabra abarca sólo el mundo físico y sensorial que se presenta ante nuestros medios de percepción un mundo de tres dimensiones dominadas habitado por una multitud de entidades que no las dominan de ahí que en cierta manera mandemos sobre ellas gracias a nuestra racionalidad porque somos capaces de provocar toda una serie de efectos de acciones y de sensaciones que son perfectamente incomprensibles para el resto de los seres que nos rodean ahora bien también sobre nosotros seres humanos se proyectan hechos que nuestra razón no es capaz de controlar y mucho menos de explicar son los hechos que por muy reales que los sintamos se nos plantean como irracionales aquellos que de ningún modo encajan en los esquemas mentales a los que estamos habituados aquellos para los cuales no sirve en modo alguno la plantilla de los saberes aprendidos aceptados y asumidos si nos molestamos en comparar estas formas de mediatización con las que ejercen sobre nosotros las fuerzas manipuladoras de nuestro entorno veremos que guardan un paralelismo perfectamente adecuado a sus fines ambas actúan desde coordenadas que al menos en su apariencia inmediata no tienen nada que ver con las relaciones causa efecto medio fin antecedente consecuente sobre las que basamos nuestro comportamiento y nuestro conocimiento la lógica racional que nos han imbuido desde las alturas de la autoridad de la enseñanza programada y del poder no cuenta a la hora de intentar el análisis de esas fuerzas que se manifiestan y no cuenta precisamente porque esas mismas fuerzas secularmente han previsto a su modo que la raíz de su dominio se asienta en el mantenimiento del engaño de la conciencia humana en la deformación lógica de unas mentes las nuestras que a menos que realicemos un obligado esfuerzo sobre humano de ruptura de los esquemas en los que nos han insertado nos seguirán manteniendo en la mentira secular de una apariencia pura tomada por realidad obligada e inmutable voy a tratar en las páginas siguientes de plantear la naturaleza y el comportamiento de los elementos manipuladores que actúan sobre nosotros desde dentro y desde fuera de los ámbitos propios de nuestro conocimiento y me gustaría poder mostrar cómo esas manipulaciones se manifiestan igualmente condicionadoras de nuestro comportamiento vengan de donde vengan y cómo el ser humano navega durante toda su existencia en un mar de ciegas obediencias que sin formar en modo alguno parte integrante de su naturaleza delimitan su libertad de acción y hasta de evolución conduciéndole por donde quieren las fuerzas humanas y meta humanas que pretenden conformar las conciencias y condicionar los actos en su propio y exclusivo beneficio pero no quiero de ninguna manera que éste sea un libro en el que nadie consiga vislumbrar el conformismo como única y pasiva solución a las presiones manipuladoras que se ejercen sobre el ser humano por el contrario hay una solución un camino o varios de liberación el hombre tiene absoluta necesidad de comprender y de asumir lo desconocido y el conocimiento que se le escamotea sólo puede temerse lo que se ignora radicalmente sólo se obedece a ciegas lo que se teme si logramos vislumbrar la naturaleza de la otra realidad o excepcionalmente acceder a ella por voluntad propia dejaremos de sentirla como fuerza desconocida e incontrolable que nos domina y nos conforma la conciencia sin que podamos hacer nada por evitarlo no digo que los caminos que voy a apuntar sean ciertos ni únicos sería monstruosa por mi parte la pretensión de haber encontrado una piedra filosofal única cuando ese hallazgo sólo puede ser resultado de búsqueda y de encuentro por parte de cada individuo e insisto en el individualismo precisamente porque tengo el convencimiento de que la unión en grupos o en sectas sean del tipo que sean y por más que proclamen a los cuatro vientos la libertad del nombre como intención como fin y como meta conforman otra manera de dependencia en la que puede caer cualquiera que no haya desarrollado su voluntad liberadora o su intención trascendente en primer lugar a niveles personales e intransferibles no olvidemos que la labor de los grandes maestros de cualquier rincón del planeta no consiste en enseñar contra lo que el mismo significado usual de la palabra parece indicar sino en ayudar a que cada cual encuentre libremente su propio camino sólo en ese sistema de coordenadas de libertad y de individualismo podrá el ser humano hallar el centro de su trascendencia y al hallarlo estará en condiciones de enfrentarse conscientemente a muchas de las incógnitas que plantea la otra realidad y de encararse con probabilidades de triunfo a la manipulación de que el género humano es objeto desde el instante mismo de su aparición sobre la faz de la tierra porque conocer a los dioses es empezar a dominarlos y es precisamente esa victoria fundamental del hombre ta que tratan de retrasar todas las entidades manipuladoras que nos oprimen intentando evitar nuestra lógica evolución capítulo 1 las vastas e inciertas fronteras de la manipulación reconozcamos lo en materia de manipulaciones hay relativamente muy poco dicho será digo yo porque el ser humano se siente tan integrado en ellas que considera inútil insistir en definiciones y en clasificaciones de lo que forma como un quiste parte de su propia naturaleza porque lo cierto es y que se atreva a venir cualquier pretendido optimista a demostrar lo contrario que asusta pensar a veces hasta qué punto estamos creyendo que obramos a todos los niveles por cuenta propia cuando la realidad se encarga de demostrarnos que rondan en tomo nuestro un número indefinido de factores que rigen la mayor parte de nuestros actos de nuestros pensamientos y hasta de nuestros conceptos generales y abstractos respecto al modo de enfocar la realidad del cosmos y nuestra propia existencia los espejos cósmicos si tratásemos de definir y de catalogar esas fuerzas que están actuando sobre nosotros nos podríamos dar cuenta de la escasa libertad que le queda al ser humano a todos los niveles de su existencia pero veamos también y esa distinción me parece fundamental a la hora de calibrar nuestros límites y nuestras posibilidades que esa esencial carencia de libertad tiene al menos dos vertientes una la que se deriva directamente de nuestra condición de simple eslabón en la cadena evolutiva cósmica que impide que saltemos antes del tiempo reglamentario por encima de nuestra propia naturaleza para alcanzar grados de esencia y de vivencia que no nos corresponden al menos en el estado actual de nuestro cuerpo y de nuestra mente esta vertiente es en teoría al menos insuperable se encuentra en las coordenadas de la estructura cósmica y en el plano general de las fuerzas que sostienen y justifican el conjunto del universo pero es además de insuperable imprevisible porque en realidad desconocemos sus límites sin embargo el hecho mismo de que se trate de una cadena evolutiva implica la posibilidad de que en una circunstancia u otra en uno u otro instante de manera progresiva o instantánea por medio de la voluntad o bien obedeciendo a designios superiores el ser humano salte al estadio siguiente y adquiera conciencia de una nueva realidad a la que no tiene acceso en su estado habitual es curioso que ese salto evolutivo sea precisamente el que propician las formas más avanzadas de la religiosidad oriental en las cuales no se habla jamás de pretendidas creencias ciegas ni de necesarias sumisiones a supuestas divinidades sino que se indican caminos eso sí tantos caminos como escuelas por los que el hombre puede alcanzar una meta vital por encima de sus condicionamientos sensoriales porque los sentidos son en esencia los que nos amarran a un conocimiento parcial y erróneo y los que manipulan nuestra percepción de una realidad que permanece así escondida y adulterada como un paisaje que tuviera que observarse siempre y olerse y sentirse y hasta tocarse si eso fuera posible a través de una barrera de vidrio deformante teñido además con sustancias que alterasen sus colores naturales significativamente determinadas escuelas búdicas añaden a los cinco sentidos tradicionales un sexto sentido que lejos de designar la pretendida percepción instintiva que nuestro lenguaje le atribuye engarza en su significado al pensamiento mismo dominado y dirigido por todas las demás sensaciones a través de las cuales forma y deforma la visión de la realidad la otra vertiente de la dependencia humana viene dada por las presiones ejercidas desde sectores determinados y concretos de la misma humanidad pretendidamente poseedores de unas verdades a las que intentan servir de enlace masticando su esencia y ejerciendo el papel de intermediarios que propiciarán la salvación física y moral del pobre ser humano desvalido siempre que éste se pliegue mansamente a los preceptos y a las normas que debe acatar sin preguntarse la razón o lo que es peor aceptando unas razones que llevan en sí mismas el germen de su irracionalidad y de su intención decididamente manipuladora lo que resulta más comprometedor para el hombre ante una eventual rebelión contra estas presiones y ante esta servidumbre es que tales fuerzas de presión supuestamente religiosas o supuestamente científicas o políticas actúan como imágenes especulares de esa realidad superior e inaprensible y en consecuencia aprovechan a su modo la radical ignorancia del ser humano para someterle a reglas y leyes que únicamente conducen al mantenimiento y a la irreversibilidad de su estatus secular de dependencia si ahora nos preguntásemos por los límites estrictos de nuestra capacidad evolutiva y por el porqué de nuestra radical ignorancia de tales límites tendríamos que llegar a una conclusión que tal vez nos tranquilizase de inmediato pero que a la larga y si somos realmente conscientes de nuestra necesidad de cumplir la evolución habría de situarnos en la línea de salida de un proceso radical de rebelión irreversible una gran parte de nuestra dependencia tiene sus orígenes y su razón en los condicionamientos que nos han sido creados y que se nos siguen creando por parte de esos núcleos puramente sociales de presión por más implicaciones morales y hasta científicas que pretendan ostentar que han conseguido privar al hombre a lo largo de toda su historia de una libertad de expansión cognoscitiva y vivencial a la que tiene derecho inalienable y para la que si está dispuesto por su misma estructura natural en el concierto cósmico de esta estricta falta de conocimiento en nuestros propios límites deriva la naturaleza de nuestras dependencias de nuestros tabúes de eso que hemos dado en llamar creencias supersticiones magias exaltaciones místicas credos dogmas anatemas y religiones el estadio primero de la manipulación estamos siendo a la vez testigos y víctimas a nivel planetario de una inmensa campaña general que tiende a poner en entredicho cualquier grado de libertad que el ser humano quiera permitirse para elegir voluntariamente su propio destino y en consecuencia para evolucionar conforme a su estricta conciencia movimientos religiosos policías paralelas partidos políticos totalitarios asociaciones terroristas y grandes empresas comerciales de ámbito multinacional se dedican activamente a vigilar al individuo a mediatizarlo en cualquier forma a controlar sus palabras sus pensamientos y hasta sus movimientos para obligarle a la obediencia al consumo a la sumisión y en definitiva al silencio se ha creado a nivel mundial un clima de amenaza moral en el cual prácticamente cada entidad individual asume la sospecha de estar vigilada y en inminente peligro de aniquilación psíquica o física eso es lo que menos importa ahora porque viene a ser lo mismo a no ser que busque ruegue y solicite la protección de esas fuerzas efectivas que le rodean y de que acepte ciegamente sus condiciones la sensación de amedrentamiento y de impotencia ante esos fantasmas de poder omnímodo que surgen a nuestro alrededor vienen a coartar incluso nuestro deseo de pensar y expresarnos libremente por ese camino el ser humano va llegando a la convicción de que sólo entrando a formar parte activa o pasiva de una u otra de tales fuerzas de presión fuerzas repitámoslo económicas religiosas o aparentemente revolucionarias podrá aspirar a la supervivencia la dependencia y su consecuente terror se desarrollan incluso a niveles subliminales y así aún en el caso a menudo corriente en que el individuo no tenga conciencia de la extorsión de que está siendo objeto sigue bajo los condicionamientos de esa fuerza manipuladora obedeciéndola incluso sin saberlo consume lo que le mandan consumir vota por quienes le indican votar y no gana el mejor sino el que tuvo mejor campaña se adhiere mental y moralmente a los condicionamientos que se le dictan y en último extremo obedece de modo ciego y maquinal a los reflejos que se le suministran desde los órganos de opinión que ha tenido que aceptar por una supuesta y sólo supuesta recordémoslo empatía o por un pretendido sólo pretendido repitámoslo gesto de liberación personal qué consecuencias podemos extraer de todo este cúmulo de amenazas veladas y de coacciones estrictas el ser humano cae cada vez más en un estado de absoluta dependencia del que le es imposible escapar para ejercer siquiera ese conato de libertad cósmica que forma parte de su naturaleza se sabe condicionado incluso muy a menudo a niveles inconscientes y conforma sus hábitos existenciales a unos parámetros impuestos que le hacen concebir una aparente trascendencia totalmente falsa estructurada sobre los mismos condicionamientos que le esclavizan se le crean necesidades reflejas como a los perros de pavlov y él a su vez crea unos dioses y unas ideas trascendentes donde está siempre presente lo quiera o no la imagen sacralizada de ese mundo que le circunda con toda su carga de manipulación de tecnología condicionante de inseguridad personal y de ideas que jamás podrían responder a una auténtica superación mental y anímica sino a una exacerbación de las situaciones aberrantes entre las que nos ha tocado y nos sigue tocando vivir sobre semejantes esquemas manipulados y manipuladores a la vez el hombre tiende a interpretar todo aquello que se le presenta y que escapa a su entendimiento racional pero esa interpretación está como todo lo demás que le rodea condicionada e incluso prevista entonces eso que eventualmente se presenta como insólito y como inexplicable se transforma en un auténtico hito idealizado para bien o para mal de todas las estructuras de dominio que vienen actuando sobre nuestra mente sobre nuestra vida y sobre nuestro encubierto deseo de evolución nuestra propia sacralización de la tecnología nos hace concebir supuestos paraísos tecnológicos extraterrestres donde ni siquiera faltarían las marcas y los logotipos de las grandes empresas multinacionales y nuestro sentimiento de dependencia irracional nos obliga a super depender de dioses paternalistas que en el contexto general del pensamiento humano seguirán afortunadamente cuidando de nosotros como padres o como señores feudales de orca y cuchillo o ya puestos en la tesitura tecnológica como amos suprahumanos de láser sabio y cohete hipernuclear galáctico el mesianismo como ansia de dependencia un sector de la humanidad por desgracia no suele ser ni el más capacitado ni el más inteligente siente visceralmente la artificiosidad inmediata de la manipulación socio religiosa de la que son objeto la mayoría de los individuos pero el hecho de sentirla no supone necesariamente que traten de liberarse de ella la razón lógica está en que llevamos demasiados milenios de condicionamientos que nos acompañan desde el útero materno hasta el féretro o el horno crematorio pasando por la escuela las conveniencias sociales los reclamos económicos y las condiciones de trabajo por desgracia sentimos tal necesidad de dependencia que incluso cuando tratamos de huir no escapamos ni parece que queramos escapar tampoco de esos condicionamientos sino que como si todos ellos formasen parte de nuestra naturaleza y uno se pregunta si efectivamente la formarán salimos de unos para caer sin remisión en otros nos basta casi siempre la apariencia de cambio para adquirir una falsa conciencia de libertad y muchas veces en esa apariencia va incluida la caída en formas de dependencia incluso eventualmente más graves y más peligrosas que las habituales muy a menudo basta la sustitución de las fuerzas que cotidianamente manipulan al ser humano por la presencia de determinados sujetos de carne y hueso que dotados de especial fuerza persuasiva proclaman su venida como supuestos liberadores del género humano para que un sector más o menos extenso de la comunidad cambie sus lazos de dependencia y espere una liberación que de ningún modo puede tener lugar esta raza especial de mesías y profetas ha proliferado en los últimos tiempos como fuerza niveladora de los desequilibrios de los grupos de presión tradicionales como rasgo común a todos ellos cabría apuntar el hecho de que siguiendo las más vetustas vertientes de la tradición condicionadora de los reflejos del comportamiento proclaman sin excepción ser mensajeros o portavoces de entidades superiores que se manifiestan a través de ellos y les comunican los mensajes y las normas de conducta y de pensamiento que deben seguir todos aquellos que pretenden alcanzar un específico tipo de salvación física o espiritual otras características que suelen acompañar la presencia y el mensaje casi sin excepción ingenuo y primitivo de estos intermediarios de la trascendencia suele ser su instalación en lugares concretos muy a menudo consagrados por la tradición mágica desde los cuales concentran y creo que va a ser importante en el futuro que recordemos este hecho de la concentración a la masa más o menos gregaria de seguidores y de discípulos a quienes se les imbuyen las mismas ideas de sumisión y de presunto apocalipsis que todos aceptan felices porque no hacen otra cosa que confirmar condicionamientos que ya previamente tenían implantados en el inconsciente colectivo desde miles y tal vez millones de años a través del mensajero mesiánico las fuerzas o entidades que le hacen servir de contacto transmiten consejos mitos cosmogónicos órdenes verdades de perogruyo ritos y normas de conducta que luego los adeptos circunstanciales estarán en la obligación ineludible de cumplir e incluso eventualmente de difundir entre el resto de la sociedad en la que están inscritos la única condición previa a la aceptación de esta nueva forma de manipulación es que siquiera en apariencia se enfrente a las otras manipulaciones ya establecidas si esa apariencia resulta bastante convincente importará muy poco a los seguidores el hecho de que sea en lo esencial un mero reflejo de los condicionamientos usuales el proceso mesiánico se acompaña muy a menudo de fenómenos más o menos prodigiosos de la utilización de señales distintivas simbólicas por parte de los supuestos elegidos y de sus seguidores y sobre todo de la acumulación y aquí reside uno de los grandes misterios de la dependencia de un considerable poder económico este último factor se consigue a veces por la aportación personal de los fieles lo mismo que se conseguía en tiempos pasados por parte de las comunidades religiosas ortodoxas enriquecidas a base de donaciones y legados pero suele darse también el caso extraño e inexplicable desde las coordenadas de la razón de una tremenda acumulación de capital económico cuyo origen nunca queda total y satisfactoriamente esclarecido este incentivo sirve fundamentalmente para conseguir potentes medios de propaganda ideológica pero también y más a menudo si cabe para el exhibicionismo tumultuario y colosalista de la idea mesiánica que se trata de divulgar una vez despojadas de su contexto pretendidamente humanístico y salvacionista las ideas propagadas por los presuntos mesías y sus sectas son en síntesis y sin circunloquios un retomo claro y sin tapujos a situaciones de fuerza y de poder que venidas de otro lugar y sin formar parte específica de nuestro entorno pretenden velar por la humanidad y protegerla pidiendo a cambio obediencia y solidaridad masiva en el culto propuesto pretendidamente nuevo pero viejo como el hombre mismo y ofreciendo a su vez la promesa sin plazo de una situación edénica que habrá de llegar algún día para premiar a aquellos que cumplan fielmente los preceptos mientras el resto de la humanidad los descreídos se hunde y aniquila en un apocalipsis imposible de frenar el mesías y su movimiento exigen del adepto disciplina ciega entrega total compromiso de permanencia y propagación de la idea concreta que se transmite y lo digo en síntesis aunque dentro de esta exigencia cabe todo tipo de pretensiones variantes y aparentes amores humanitarios se trata únicamente de quitar aquí y ahora el oropel de las palabras y dejarlas reducidas a sus estructuras mondas a la realidad esclavizante que encierran a cambio ofrecen aparte de la salvación futura cuando llegue el desastre un tipo determinado de dominio sobre el resto de la humanidad incluso en ocasiones un dominio conseguido desde las coordenadas de la caridad o del amor al prójimo y hasta se promete la adquisición de poderes pretendidamente suprahumanos paranormales podríamos decir y sobre todo el sello de distinción y la convicción de haber entrado a formar parte de una élite intermedia entre la entidad o las entidades emisoras del mensaje y el resto del género humano abocado al desastre es decir que el ofrecimiento es en estos casos la oportunidad de ejercer un cierto tipo de manipulación sobre los demás a cambio de aceptar la total y completa manipulación y la dependencia sin restricciones las apariciones como manipulación de la manipulación la cosa viene de lejos en ese factor dimensional y tan mal conocido que llamamos tiempo si hubiera que fijar una fecha media en lo que al campo de la ortodoxia al uso se refiere habría que establecer la entorno al siglo 20 con ramificaciones y ejemplos que se extienden ampliamente por delante o por detrás tienen como rasgo común la circunstancia de ser un medio paranormal de condicionamiento de la conducta humana que ha sido aprovechado por los grupos ortodoxos de presión religiosa para hacer valer sus razones trascendentes desviando la posible realidad de su verdadero origen y haciendo coincidir de grado por tuerza sus coordenadas con las tesis de poder espiritual e indirectamente material que guían sus intereses al margen de variantes que a mi modo de ver tienen poca importancia los fenómenos de las apariciones se prolongan hasta nuestros días hasta hoy mismo y aunque afectados de una evidente evolución que nunca sabremos si es objetiva o subjetiva evolución muy curiosa por lo demás porque se adecua perfectamente a cada estadio cultural en todos los casos y en todos los tiempos conservan una serie de factores activos permanentes constantes e invariables sin que pretenda establecer ahora un orden de preferencias o de frecuencias el primero de estos factores es que la aparición va acompañada de un número determinado de fenómenos luminosos e incluso a veces auditivos olfativos y hasta táctiles incontrolables y desconocidos siempre antes después o durante la supuesta aparición hay al menos luces que la anuncian la acompañan o la siguen muy a menudo surgen aromas indescriptibles desde el ozono a la rosa y menos corrientemente formas semimateriales que por regla general desaparecen o se diluyen cuando el fenómeno da por terminado el histrionismo de su presencia el segundo factor es la naturaleza generalmente patológica de los sujetos pasivos de la visión al menos de la primera visión puesto que posteriormente cabe muy bien que otros seres oficialmente normales participen del prodigio pero sin excepciones apreciables estos sujetos primeros pasivos son tanto en lo psíquico como muy a menudo en lo biológico y anatómico seres disminuidos tarados primitivos naturalezas patológicas o en el mejor de los casos niños analfabetos que sólo pueden traducir su vivencia con arreglo a los parámetros que les han marcado las escuelas parroquiales o las periódicas sesiones de catequesis tercer factor a tener en cuenta la insistencia muy a menudo machacona y hasta con variantes paranormales de la entidad que forma parte de la aparición por la consagración del lugar donde se ha producido el prodigio como si fenómenos de esta naturaleza y sus secuelas tuvieran la necesidad absoluta de una ubicación cósmica precisa que tuviera que mantenerse inalterada a partir del momento en que surge por primera vez aunque a propósito de esta circunstancia habría que aclarar que muy a menudo y muchas más veces de las que hay testimonio documentado sin duda alguna aunque la aparición sea reconocida y aceptada en un determinado instante histórico o cultural si tenemos la oportunidad de escarbar en la historia anterior del lugar podemos encontrarnos con la sorpresa de que ya antes de su consagración oficial ese mismo enclave estuvo condicionado por fenómenos inexplicables que incluso a veces otros cultos perdidos también llegaron a consagrar con templos con peregrinaciones y con ofrendas a divinidades que luego fueron proscritas el cuarto factor es la evidente intención aglutinadora del fenómeno y ahora viene al caso traer de nuevo la concentración de que antes hablaba a propósito de los mesías el prodigio a través de su mensaje un mensaje que nunca falta incita por igual al mantenimiento de una secular situación de dependencia frente a cualquier posible desviacionismo liberalizador y a la acumulación de masas de personas peregrinos y penitentes que deberán reunirse allí constantemente o en fechas fijas para rezar en común para pedir en común para solicitar en común la remisión de los males del cuerpo y del alma fundamentalmente parece importar la aglomeración la unión de innumerables energías psíquicas en acción creo que este factor es decisivo consecuencia y motivo a la vez de todos los demás y es el que para defender su mensaje de mansedumbre y de veneración a ultranza se vale de los otros tres como elementos de choque más de un quinto que servirá para mantener secularmente la llama viva del prodigio a través de curaciones de éxtasis de estigmas de evitaciones y hasta de proyecciones todo un cúmulo de fenómenos auténticamente paranormales que habrán de servir de show y de aliciente para que el lugar siga atrayendo por un tiempo indefinido la concentración masiva de creyentes que no preguntan y de indiferentes que acabarán por confesar su impotencia para explicar la naturaleza de los hechos que ya el pueblo manipulado habrá convertido en muestra inequívoca del objeto de su fe crisis de conciencia nadie podrá decir si se trata de un descubrimiento o de un redescubrimiento lo digo convencido de que una serie de elementos simbólicos de la tradición ocultista y mágica y restos arqueológicos procedentes de culturas remotas pueden hacer pensar en la posibilidad de que alguna cultura perdida más allá de lo que llamamos prehistoria poseyera el secreto con otros muchos del código genético que viene a ser el factor físico molecular o biológico si queremos de la evolución no se trata ahora sin embargo de ahondar en la eventual sabiduría arcaica del hombre vemos provisionalmente por bueno es un decir el avance espectacular de la ciencia actual y limitémonos admitir que ya hoy puede hablarse sin que se trate de un relato de fantasía futurista de que el científico o las fuerzas que sepan manejarlo convenientemente está en condiciones de intervenir en los procesos elementales que gobiernan la vida la mente e incluso posiblemente el espíritu de las células lean ustedes los trabajos del premio nobel corana si quieren convencerse de lo que podrá hacerse ya en cuanto a modificación de las características biológicas y totales del ser humano esta eventual e inmediata manipulación que puede estar en puertas de convertirse en una realidad para intervenir decisivamente en la transformación del individuo nadie lograría decir en las circunstancias actuales si podrá considerarse un bien o un mal irreversibles para la especie lo que si salta a la vista es que será si la ciencia lo permite un definitivo condicionamiento así como la despedida también definitiva de toda esperanza de alcanzar la libertad pensemos un poco si la ciencia en busca de las raíces de la vida llega a ser capaz de modificar la mente esa modificación únicamente podrá llevarse a cabo según la preferencia o el ideal humano de alguno de los grupos de presión que gobiernan ya el destino del hombre y coartan su libertad y si hoy mismo los condicionamientos psíquicos y morales han hecho del ser humano en la práctica esclavo de las circunstancias que le rodean tecnológicas e ideológicas hay que empezar a asustarse ante la posibilidad de que esa manipulación se lleve a cabo también desde el área biológica no he traído colación esta eventualidad para extenderme sobre ella la menciono sólo como muestra de un ideal negativo que llegue o no a llevarse a la práctica responde lo mismo que los demás elementos mencionados hasta aquí a la radical indefensión del hombre frente a las fuerzas muchas creadas por el mismo otras venidas de la siguiente realidad que actúan sobre él y le trazan la senda irremisiblemente vallada de la que le será difícil escapar para alcanzar su libertad y la realización de su auténtico destino evolutivo en este contexto de dependencia el ser humano se ahoga desconfía de su prójimo y de eso que le hicieron llamar cielo o dioses o lo que usted quiera y lógicamente también de los principios que le han venido manejando como a un títere colectivo el género humano está haciendo crisis por muchos lados a la vez crisis de conciencia en los especímenes más relativamente evolucionados crisis vital de pura subsistencia inmediata en las comunidades de ese que llamamos el tercer mundo hay una desconfianza radical en la improbable mejoría de una situación que se ha hecho irreversible el hombre en medio de esa crisis se tiene que apoyar necesariamente en aquello que tenga aires de ideales y esperanzas aunque tales ideales se escondan en sus pliegues mayores sumisiones y más graves esclavitudes el ser humano ha alcanzado una mayoría de edad sólo tecnológica que no corresponde a su evolución mental por eso sigue sujeto a dependencias y ansia aunque no se atreva a proclamarlo abiertamente que algo ajeno partido político iglesia secta o entidad extraterrestre venga a resolverle como se le resuelven a un niño los problemas que él se siente incluso incapaz de plantearse con frialdad y buenas razones por su parte los grupos de presión más fuertes que no son siempre los más conocidos y evidentes fomentan esa inseguridad sabiendo que el ser humano acaba siempre por entregarse al más poderoso lo más poderoso para el hombre es sin embargo aquello que es capaz de atravesar las fronteras de su propia realidad vivencial aquello que le habla y le somete desde el exterior de su contexto cotidiano por eso mismo la presencia constante del fenómeno paranormal aquí y ahora es en una doble vertiente causa y efecto de la crisis de la que estamos hablando ahora la otra realidad materializada y evidenciada en esos fenómenos hace acto de presencia para situarnos en nuestra estricta dimensión para que captemos y no confundamos captar y comprender que algo por encima de nuestro entendimiento está ahí con su radical ruptura de todos nuestros esquemas y con el ejercicio de una voluntad caprichosa que tenemos que acatar porque toda nuestra razón tan penosamente implantada en las mentes sería incapaz de explicarlo entenderlo y combatirlo si es que admite el combate en beneficio de nuestra deseada libertad y y y y y